Mire, desde la década de los 30 del siglo pasado se tiene registro de mujeres, mujeres en las organizaciones criminales. Alguna fue declarada incluso enemiga pública número uno por un presidente, otras han empezado desde abajo como sicarias hasta consolidarse en su cártel. En México las mujeres han pasado a la conducción del cártel o ser el cerebro financiero. Y los distintos perfiles de estas mujeres abarcan los antecedentes de un cártel transnacional con rutas en las fronteras como Ignacia Jaso Lanacha en la década de 1930, la protección e infiltración policiaca con La Chata o la creación de un cártel por parte de Ma Baker en el cambio de siglo. Sin olvidar por supuesto el caso concreto de Enedina Arellano, quien hoy por hoy sigue siendo pues nada más ni nada menos que la cabeza del cártel de los hermanos Arellano Félix. El caso también por supuesto de Doña Griselda, como se le conoció en Colombia, que fue la fundadora del cártel de Medellín y no dejar de lado otro punto importante y que tiene que ver directamente por supuesto con lo que ha pasado en el cártel de Sinaloa, con la presencia de la hija o las hijas de Juan José Esparragosa alias El Azul. Bueno, en este marco le comento que la periodista Nabel Hernández en su libro Ema y las otras señoras del narco reveló en Aristegui Noticias que hay mujeres que son contratadas o son parejas ocasionales o fijas de narcotraficantes y políticos. Una señal, una señal por cierto importante es la siguiente. Hay agencias de modelos, fíjese bien, de modelos, de actrices que igual alquilan o prestan, perdón por el término, pero así lo describen, o prestan a estas mujeres para prostitución entre narcos y políticos. Y asegura la periodista Nabel Hernández que existe un submundo donde estas mujeres se convierten, ojo con este punto, en lazos comunicantes entre unos y otros, es decir, en el enlace entre políticos y narcos. Señala que durante su investigación encontró que entre estas mujeres se encuentran, por ejemplo, cantantes, se encuentran actrices, incluso señaló directamente a Nabel Hernández en Aristegui, a Ninel Conde, quien ha acumulado una serie de bienes a través de lo que podría ser presuntamente, presuntamente, triangulación del dinero del crimen organizado para la compra de propiedades. También se le conocen relaciones amistosas, dice Nabel Hernández, con los siguientes políticos. Escuche. La cantante, la actriz Ninel Conde, que ha acumulado una serie de bienes que pude documentar a través de lo que podría ser presuntamente una posible triangulación de dinero del crimen organizado para la compra de propiedades. Una mujer que se le vincula, de acuerdo a los testimonios directos que obtuve, con algunos integrantes del crimen organizado, pero también estaba vinculada en relaciones amistosas con el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Hoy mismo ella tiene estas relaciones amistosas, como por ejemplo el señador Ricardo Monreal, que ahora quiere ser presidente de la República. Entonces estamos viendo cómo todas estas cosas, Carmen, se mezclan y cómo a través de estos círculos familiares, internos de los carteles, se van conectando con unos y otros, haciendo realmente una reproducción de este sistema criminal.